Bienvenidos a Blanco y Negro En los últimos meses se ha dado una situación bastante tensa en un país centroamericano nos referimos a Nicaragua donde el régimen o el gobierno de carácter autoritario de Daniel Ortega ha tenido una situación bastante tensa con lo que respecta a su pueblo al punto de que se han hecho protestas, se han tomado acciones de insurgencia e inclusive organismos internacionales y la misma iglesia católica del país han tratado de intervenir para impedir las violaciones que se han hecho al derecho internacional humanitario a la violación de los derechos humanos inclusive acusaciones al régimen de crímenes de lesa humanidad Hoy por desgracia no vamos a hablar de los puntos positivos y los puntos negativos de esta situación sino analizar las consecuencias y los posibles escenarios de esta grave tensión que se está dando en Nicaragua Bienvenidos a Blanco y Negro Uno de los puntos que hay que destacar es la formación de los grupos paramilitares Los paramilitares como su nombre lo indica son grupos pues formados con bases del ejército un entrenamiento militar pero que atienden o responden a acciones fuera del marco legal de hecho son grupos pues que favorecen los ideales del gobierno para combatir generalmente a grupos guerrilleros lo cual es hasta incongruente si uno analiza pues la ideología política de Daniel Ortega se supone que el mandatario defiende al frente sandinista de liberación nacional una antigua guerrilla que combatió contra la dictadura de la familia Somoza bueno pues parece ser de que los paramilitares están respaldando al régimen de Daniel Ortega entonces estamos viendo una contradicción ideológica una contradicción militar y hasta se podría decir de que Daniel Ortega está aplicando acciones muy parecidas a las tomadas por la dinastía Somoza de hace unos casi 40 años Otro de los puntos a destacar son los grupos defensores del gobierno de Daniel Ortega y de la vicepresidente Rosario Murillo nos referimos a los grupos conocidos como las turbas las turbas sandinistas son pues un puñado o un conjunto mejor dicho de personas que se unen para atacar, boicotear o lastimar a las personas pues que se oponen a las acciones que toma el presidente Daniel Ortega o bien a sus decisiones como régimen hay que destacar de que las turbas pues tienden a unirse para hacer ataques para tomar acciones pues se podría decir de acusar o de informar tener como sus redes, sus líneas y presentar pues una posición favorable al régimen de Daniel Ortega generalmente son defensoras pues de la bandera sandinista de la bandera del Frente Sandinista de Libres y Meznal. Vamos a ver bandera roja o en algunos casos fusia y negro. Entonces, estos movimientos son defensores del ideal de que Ortega persista en el poder. Otra consecuencia muy importante no tiene que ver tanto con Nicaragua, sino más bien con su vecino, con Costa Rica. Costa Rica se ha dado una inmigración masiva de nicaragüenses, esto debido a la tensa situación que se está dando en el país vecino. Históricamente, Costa Rica es el país con más nicaragüenses, digamos, en el extranjero. Es el país, pues, digamos, favorito en donde llega la mayor cantidad de inmigrantes. También hay que destacar de que, pues, muchos están en función legal, pero también hay otros que llegan en función de indocumentados. Y esto, pues, claramente perjudica a Costa Rica en las líneas, pues, de control migratorio y también en aspectos del orden social y del orden económico. Sin embargo, hay que entender que también es una acción solidaria y es en pro de ayudar al vecino. Entonces, pues, el gobierno costalicense, la administración de Carlos Alvarado, bajo la cancillería, bajo la figura de su canciller, Epsi Campbell, pues, tienen que fomentar o tienen que tomar acciones de peso para controlar o, por lo menos, ayudar lo más posible la cuestión nicaragüense. Además de los aspectos que tienen que ver con los derechos humanos y los aspectos, pues, internos que repercutan de las acciones nicaragüenses en Costa Rica. Otra consecuencia importante de las acciones que se han dado en Nicaragua tiene que ver con el comercio. A nivel centroamericano, el comercio tiene un gran peso en la parte nicaragüense. Por lo menos en el caso de Costa Rica es un 20% de las exportaciones. Entonces, pues, un comercio débil va a perjudicar a toda la región. En Nicaragua el turismo, pues, bajó a un punto estrepitoso. La industria también está, pues, débil. Hay paro nacional. Entonces, se puede decir que la producción ha bajado mucho en el sector nicaragüense. Y, pues, obviamente, sus áreas productivas, sector primario, sector secundario, sector terciario, pues, se ven afectadas. Entonces, la inversión extranjera directa es nula. No están importando ni exportando cantidades óptimas. Y esto está viéndose perjudicado en el capital que gana el Estado. Y si el capital del Estado no está generando, pues, obviamente, las funciones de infraestructura, salud, educación, economía, seguridad, pues, se van a ver afectadas. Salvo que, pues, haya mayor favoritismo hacia las grandes corporativas que son sostenidas por el régimen de Daniel Ortega. Nos referimos generalmente a la prensa, a medios radiofónicos, televisión, alguna que otra empresa, pues, de peso transnacional. Puede ser un banco. Estos sí podrían tener, tal vez, un ganancial de que los otros estén en constante abstención. Por último, y quizás es el motivo principal para analizar como un internacionalista, y como consecuencia, pues, analizar el papel que tendría Nicaragua después de esta situación. Algunos han pensado, inclusive, en que podría llevarse a la Corte Penal Internacional, que se podría declarar como un tribunal especial para castigar a los involucrados en la tensión, donde podría haberse implicado tal vez o temprano el mismo mandatario, Daniel Ortega, o Rosario Murillo, figuras, pues, defensoras o antagonistas al gobierno que hayan cometido crímenes de guerra, crímenes de deshumanidad. También se habla mucho del papel que tiene la OEA, que tanto papel podría tomar la OEA en las acciones para condenar los crímenes, para adelantar las elecciones, que es quizás el aspecto más importante que incita a la OEA, que se adelante las elecciones para el próximo año, 2019, en enero. Pero, en sí, esas serían las principales consecuencias. Hay una consecuencia que sería que se sostenga en el poder Daniel Ortega. Pero, el que se sostenga Daniel Ortega en el poder no depende específicamente de acciones internacionales, o de acciones de defensa de los ideales socialistas, o liberales, o de una intervención estadounidense. El que se sostenga en el poder Daniel Ortega depende mucho de su capacidad para controlar los medios de producción. Si Daniel Ortega no logra controlar los medios de producción, es muy evidente de que el gobierno o su régimen va a caer. Porque, al final de cuentas, el sistema, y principalmente el caso de Nicaragua, depende mucho del corporativismo. Si la corporación no funciona, lo demás no funciona. Entonces, vamos a ver cuánto dura la gran fuerza histórica del sandinismo, o por lo menos de la figura de Daniel Ortega en el poder. Aunque también hay que entender algo, no todos los sandinistas están de acuerdo con las acciones de Daniel Ortega. De hecho, un socialista de peso jamás va a estar de acuerdo con Daniel Ortega. Sin más que a ti, más que a ti, más que a ti, bueno.